Gracias a la iniciativa del Centro de Investigación en Golfito, la Marina Bahía Golfito recibió el premio 2024 Excellent Improving Yarding ISS Awards. Estos premios reconocen a marinas, empresas y personas destacadas por sus contribuciones excepcionales en el ámbito del yarding. Este galardón destaca el compromiso de Enjoy Group Costa Rica en temas de conservación, siendo un proyecto innovador ideado y liderado por Marina Bahía Golfito por medio de la alianza estratégica que se firmó para el desarrollo del Centro de Investigación. Marina Bahía Golfito trabajará con la guía científica internacional que se dedica a la ciencia marina y a la conservación oceanográfica. Además colaborará la Universidad de Costa Rica desde la sede de Golfito. Precisamente el Centro de Investigación será un repositorio de datos sobre biodiversidad y los ecosistemas del Golfo Dulce y regiones aledañas. A su vez fomentará la colaboración e investigación en diferentes áreas científicas, cual información estará disponible para investigadores y visitantes. Felicito a Marina Bahía Golfito y a su Centro de Investigación por recibir el reconocimiento Excellence in Improvement Yarding. Este logro resalta su dedicación a la conservación de los ecosistemas marinos de este fiordo natural, así como su compromiso con la educación y capacitación para fomentar la conciencia en turistas nacionales e internacionales y en la comunidad. Su ejemplo de sostenibilidad refuerza el modelo turístico que distingue a Costa Rica. Toda la materia de conservación tratará temas de amenazas ambientales como la contaminación, el cambio climático y la sobreexplotación de recursos. El proyecto permitirá que científicos, empresas y organizaciones presenten investigaciones en instalaciones equipadas con laboratorios e instrumentos tecnológicos. El Centro de Investigación logrará la valoración del ecosistema y del Golfo Dulce como un estuario prístino donde se encuentran el río y el mar. Como parte de las transformaciones sociales que producirá el Centro de Investigación está el apoyo a la comunidad. Precisamente, la comunidad se beneficiará también con la realización de talleres, charlas y actividades interactivas. Las capacitaciones a profesionales y visitantes incluirán programas sobre organismos y ecosistemas marinos, promoviendo la concientización y la educación ambiental. El Centro de Investigación seguirá sumando actores de cara al inicio del proyecto en el 2025.